Hoy como es de público conocimiento, 7.30 de la mañana llegan al consejo, toman el consejo de manera sorpresiva porque es la forma en la que se hizo, no estoy contando nada que no sea más que lo que claro está que todos, o que más o menos nos hemos ido enterando. En realidad queda esto en función de lo que yo estoy diciendo, que es lo que estuvimos hablando con los referentes sindicales y en principio cuando yo llego a la mañana, bueno, me presento porque la realidad es que de las personas que habían venido no me conocían, así que no sabían quién era, así que yo llego, me presento, hablo después con uno de los referentes sindicales de la conducción y con Rodrigo Vicente inclusive que es de la conducción máxima del sindicato que, bueno, a ver cuál era el motivo, ¿sí?, de la manera que se habían presentado en Río Colorado y de la forma en que se habían presentado. En esto terminamos hablando después con otra referente sindical que llega más tarde y que esperamos a que llegara en función de, bueno, esto de persecución laboral, ¿a qué le llaman persecución laboral? Bueno, porque, bueno, la realidad es que siempre digo lo mismo, yo en el Consejo Escolar no trabajo sola, en Río Colorado saben todos cómo trabajamos, con todas las instituciones que tenemos a cargo desde el Consejo, con todos los equipos de direcciones que es lo que siempre estamos trabajando en conjunto con el PCA y que siempre es desde el diálogo. La realidad es que desde que yo ingreso al Consejo Escolar, sí, en mi cargo de coordinadora, bueno, saquemos la pandemia de por medio, ¿no?, pero siempre, digamos, mi preocupación o mi función en esto eran las condiciones edilicias y las escuelas abiertas, todo lo que tiene que ver con los insumos necesarios para que toda la institución funcione y en este caso particular, todo lo que tiene que ver con lo que es de limpieza, inclusive refrigerios y comedores, y después siempre esto, siempre es desde el diálogo, siempre es de hablar, siempre es de escuchar, y es la manera de trabajar, yo cuando digo mía, es mía con mi equipo de trabajo. Entonces, lo que termina sucediendo en un punto es que en esto de la persecución laboral es lo que dicen ellos, o que escuchan una sola parte, que es algo que yo ya lo he hablado con ellos, porque supongo, y si no estoy equivocada, uno escucha un reclamo, una queja, yo, nosotros en el Consejo, digamos, es esa nuestra, nuestro cotidiano, digamos, siempre situaciones, problemas de cualquier índole, se escucha una parte, se escucha otra parte, y se llega a un acuerdo, digamos, está todo para que todo pueda funcionar. El tema es que a veces se toman estas decisiones como las de hoy, cuando en realidad se escucha una sola parte, ¿sí? Y hay que escuchar la otra parte, o por qué, cuando hay un movimiento del personal y demás, que en esto siempre nos basamos con el manual de misiones y funciones, eso es así, trabajamos con una normativa, como se trabaja con una normativa con los docentes, o institucionalmente en la comunidad educativa en general, también se trabaja con un manual de misiones y funciones en el PCA. Y además siempre abiertos al diálogo. Hablamos en ellos puntualmente, en esta situación hoy, que es la última situación, en otros momentos hemos estado también reunidos, o hemos estado hablando vía telefónica, o inclusive hablando con los delegados locales, ¿sí? Delegados o delegadas locales. Y siempre es para buscar la solución para poder trabajar bien. En un punto pareciera que nunca nada alcanza. Y lo único que estamos pidiendo en este caso es esto, yo siempre digo lo mismo, nosotros cumplimos con sus jornadas de trabajo, con la carga horaria que tienen que tener, con sus dinámicas personales y particulares que tiene cada trabajador desde su vida íntima y personal, pero hay una parte en que tenemos que trabajar. Karina, también se habló de hostigamiento a porteros. ¿Cómo se habló? ¿Cómo se trata esto? Es que volvemos a lo mismo con lo que es la persecución laboral, el hostigamiento. A veces pareciera que dar una orden o una indicación de que, bueno, hay que trabajar acá, hay que controlar la mercadería, chicos tienen que limpiar esto, o indicar lo que hay que hacer o para lo que están, fue ese hostigamiento. El estar dando como la orden, que siempre esto es del diálogo, pero siempre a veces pareciera que, y no son en todos los casos, porque la verdad que las escuelas funcionan, la verdad que hay personal que trabaja muy bien, muy bien, y que a veces por un par de situaciones puntuales se genera todo esto. Karina, también, discúlpame, se habló de contratos, se discutió el tema contratos dentro de esta charla. Sí, los contratos es así, en realidad ingresa el personal en pandemia, en realidad de 2021 con aplicación de protocolo COVID, se cubre en función de la exigencia de la epidemia y demás de todo lo que era sanitización, que era mucho el trabajo para el PCA, se cubre el dispensado, la pandemia pasó, el dispensado volvió a trabajar, los contratos se mantuvieron a todos, y en esto todos esos contratos salieron todos. Y en el último grupo de personal que ingresa a trabajar en la Escuela C24, Colonia Rey, fue el año pasado, estos no entraron por pandemia, sino por una reapertura de edificio escolar, en eso después se pide la documentación de todo el personal, se envía al Ministerio de Educación, y ahora tiene una vía administrativa, hasta llegar a función pública en la revisión, no se manda solo lo de Río Colorado, esto es a nivel provincia, y esa revisión administrativa está para todos, y el personal sigue siendo empleado del Ministerio de Educación, siguen cobrando todos los meses, o sea, no es que se baja, que dejan de cobrar cuando termine el calendario escolar y demás, la continuidad la tienen, lo que tiene que llegar ahora, que ya está presentado, es el contrato, puntualmente. Bien, ¿molesta cuando se sucede a través de un hecho de estas características, como cuando se toma la delegación local de educación? Sí, en realidad sí, sí, por supuesto que molesta, yo, a ver, y no lo personalizo conmigo, en realidad, primero que yo me remito siempre a lo que estamos trabajando, digamos, y lo digo siempre, reconozco y sé, obviamente, que mi cargo es político, pero yo trabajo y trato a todas las personas, a todas, independientemente de la función que cumple a cada una, como un par, son mis compañeros de trabajo, de hecho, son mis compañeros de trabajo, somos todos personal de educación, en realidad lo que molesta son además, primero es esto, que uno está abierto al diálogo permanentemente, lo que molesta es que se toma una sola versión, una sola versión, yo creo que no se soluciona nunca un problema desde eso, o desde un posicionamiento que a veces queremos que, que consejo escolar, sí, o ministerio, o la patronal, cumpla con el manual de misiones y funciones, pero cuando no me conviene, no cumplimos con la reglamentación, ah, no, pero si no lo dice, la realidad es que yo, esto, y es algo que inclusive a lo condocente y demás, siempre digo, yo trabajo con la normativa, digamos, en función de eso, respeto al trabajador, respetamos la carga horaria, respetamos que tengan insinuos, asumo, digamos, las condiciones edilicias y demás, y después esto del trabajo, pero bueno, sin embargo suceden estas cosas, las formas molestan, por supuesto que sí, yo no voy a hacer, no voy a negar, porque además, uno, yo lo puedo asumir desde mi rol, y uno sabe a qué, a qué está expuesto, o a lo que, o el cargo, la función, a qué, con qué después te vas a tener que batallar, esto es así, el tema es que, atrás mío, sí, o conmigo, en conjunto, a la par, sí, yo digo atrás, por el tema de referente máxima, vendría a ser, están, o sea, el empleado de educación común, digamos, sin puesto político, sin nada, jefes de radio que concursaron, que no están puestos a dedo por mí, porque a mí me gusta fulano o fulana, se rindió un concurso, como lo dice el manual de misiones y funciones, la persona que está de coordinadora, lo mismo, rindieron un concurso, algo pedido, peleado, en su momento, por los sindicatos, en conjunto con ministerio, para plantearlo ante función pública, y ponerlo en vigencia, no se pone a dedo, y pareciera que ahora, cuando el jefe de radio, quiere que se cumplan los manuales, la normativa que dice el manual de misiones y funciones, entonces está mal, pero después cuando yo digo, pero el manual de misiones y funciones dice esto, ah no, pero eso, no, con esto hace la excepción, entonces, es raro, y